La firma de entretenimiento para niños Kitsania anunció el cierre temporal de sus cuatro parques en el país, ubicados en Santa Fe y Cuicuilco, en la Ciudad de México, así como los parques en Monterrey y Guadalajara, a partir del martes 17 de marzo del 2020 y hasta nuevo aviso, debido a la pandemia de COVID-19 que se ha enfrentado a nivel mundial en fechas recientes. Al ser un centro de entretenimiento familiar, con un fuerte compromiso social y un profundo interés por la niñez y las comunidades donde opera, Kitsania tomó esta difícil decisión como una medida proactiva y preventiva para evitar la posible propagación de más casos de COVID-19 en México, en espacios de concentración mayores a mil personas, dijo la empresa.